Mira qué brutos son los que no interpretan las cosas de acuerdo a ley y con lógica, que lo que va a pasar es que la Junta Nacional de Justicia no va a poder sesionar porque no va a haber quórum. Si son brutos, te digo. El Congreso hace una lectura absolutamente cejada de la Constitución, porque olvida el artículo 155 de la Constitución, que establece un único mandato de cinco años para los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y olvida además que los miembros de la Junta no tenemos potestad, no tenemos atribución legal para abacar a un integrante de la Junta cuando cumple 75 años. Las consecuencias se sienten y se va a sentir desde el punto de vista económico, no solamente desde el punto de vista institucional, porque no damos esa imagen de un país completamente democrático, que tenemos una serie de deficiencias que tenemos que superar, y para muchos pasamos a ser una democracia sumamente híbrida. Y es precisamente lo que debemos evitar. La institucionalidad es lo más importante. Yo creo que lo que hay es un intento muy claro de avasallamiento de la justicia, de sometimiento de la justicia, lo cual es gravísimo para nuestra democracia. Pero es además esto advertido internacionalmente. Ya no me referiré a la publicación de Economist, esta casi sesquicentenaria publicación británica que considera al Perú un régimen híbrido. Un régimen híbrido, es decir, con connotaciones de autoritarismo que nos deslizan hacia un cuarto mundo en el ámbito de la institucionalidad. ¿Qué es lo que queremos? ¿Ser el equivalente a una república subsahariana? ¿Hasta dónde nos van a llevar? La Junta Nacional de Justicia elige jueces, elige fiscales. Y aquí hay partidos políticos que tienen militantes procesados y enjuiciados. Y que sus juicios van a empezar, como Keiko. Entonces, por ejemplo, hay gente interesada en que salga José Domingo Pérez del juicio. ¿No? Y que pongan a otro fiscal. Pues estamos en un escenario complejo, difícil, en el que efectivamente el Congreso o esa mayoría que busca nuestra remoción podría tal vez alcanzar los votos suficientes para nuestra inhabilitación. Podrían, sin embargo, darse una sorpresa, porque si ustedes cuentan los votos, parece una mayoría abrumadora la del Consejo Permanente del Congreso. Sin embargo, en verdad no llegaron a los dos tercios del número legal de miembros de la Comisión Permanente, salvo en un caso. Miembros de la Junta Nacional de Justicia somos optimistas. Consideramos, nuestra primera percepción es que habrá reflexión, y es lo que invitamos a los congresistas, que reflexionen sobre la trascendencia y la decisión que pueden tomar. Y, como usted comprenderá, en este momento no podría plantearme una situación desagradable, no óptima, que sería nuestra no ratificación. Nosotros apostamos a que el Congreso, en un sentido de país, no de situación inmediata, sino pensar en el largo plazo, en pensar que cualquier decisión puede afectar, no solamente a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia, sino todo el bienestar que demanda una democracia, que no sería lo más apropiado. Interpretan la norma a lo apurado como sea, porque yo quiero ganar mi campeonato, entonces yo necesito mis árbitros, necesito mi mesa, y una vez hay que ponerlos. Como ya se pusieron de acuerdo, y este defensor del pueblo lo ha puesto Perú Libre, con el fujimorismo, porque son íntimos, el Tribunal Constitucional lo ha puesto Perú Libre, con el fujimorismo, porque son íntimos, ahora gobiernan juntos, entonces, ya, hay que ponerlo así, rápido, hay que sacarlo, y ahora van idiotas, que no van a poder sancionar. Lo que va a ocurrir, evidentemente, es que no va a poder operar la Junta Nacional de Justicia, porque como ha sido bien dicho en el informe, solo hay cuatro miembros que, según el criterio del Congreso, estarían habilitados para sustituirnos, porque hay otros tres que cumplen más de 70, que ya tienen más de 75 años. Y al no operar, ¿cuáles son las secuelas o consecuencias? Bueno, por ejemplo, todos los procedimientos disciplinarios que están a cargo de la Junta Nacional de Justicia, pues probablemente caigan en prescripción, porque tardará por lo menos casi un año antes que pueda ser sustituida la actual Junta Nacional de Justicia. Fujimori, coordinando con Dina Boloarte, han señalado que se quedan hasta el 26. ¿No es cierto? Entonces, el fujidinismo ha determinado que en el 2026 van a haber elecciones. Entonces, ¿qué quieren hacer con esta inhabilitación? Cambiar a los encargados de la OMP y del RENIEC, o sea, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identidad. Esto es muy peligroso. Si hablamos en idioma de futbolero de barrio, lo que están haciendo es elegir a su árbitro y elegir a la mesa del campeonato. Y no, pues, en los campeonatos gana quien mete más goles, no quien trae al árbitro o quien trae a la mesa.